Venimos a hacer una cordial invitación a todas las mujeres de nuestra comuna para que puedan postular al programa Jefas de Hogar para este periodo 2018. Para este año el programa contempla 90 cupos para que las mujeres de la comuna que quieran mejorar sus condiciones laborales, que quieran mejorar sus herramientas emprendedoras y asociadas a la búsqueda de un empleo puedan postular del programa y aprovechar los beneficios que el Servicio Nacional de la Mujer y el municipio entregan a través de este programa. La postulación está abierta desde el lunes 15 de enero y se va a extender hasta el día 15 de marzo de este año en postulación en nuestra oficina ubicada en el edificio DAEM, en el segundo piso, tercera oficina. Estamos al lado de la oficina Humili Fomento Productivo y para esta postulación usted tiene que traer su carnet de identidad y su registro social de hogares. Esta es una excelente oportunidad para todas aquellas mujeres que quieran buscar un trabajo por primera vez o que quieran mejorar sus condiciones laborales para buscar un mejor empleo o aquellas mujeres emprendedoras que quieran mejorar sus emprendimientos, potenciarlos de forma positiva y hacer crecer sus ventas, también para que puedan utilizar estas herramientas que entrega el programa a través del taller de formación para el trabajo y puedan mejorar sus emprendimientos y mejorar su inserción laboral y con esto traer a su hogar mejores ingresos económicos para la mantención de sus familias. Así que les dejamos esta cordial invitación en este verano entre el 15 de enero y el 15 de marzo para que puedan postular a los cupos del programa Jefas de Hogar.